Debe quedar claro, no hay poder democrático que pueda sobrevivir en la opacidad, porque es la transparencia la condición de su prevalencia. La razón es simple, la ciudadanía no está dispuesta a perder lo ya conquistado, ni las organizaciones internacionales a guardar silencio frente a posibles retrocesos. Por eso, el derecho a la información comparte los objetivos de todo gobierno democrático y además permite el progreso de las sociedades, desde facilitar la inclusión social hasta encauzar el desarrollo económico, como habremos de demostrarlo en los trabajos en los próximos días.